Estimados alumnos y alumnas, con este vídeo vamos a presentar las unidades 2 y 3 de este módulo 9. Estas unidades tratan sobre el maltrato entre iguales. Es interesante que estudien a conciencia este material, ya que es un tema más o menos oculto, pero que se vive a diario en todos los centros escolares. Por tanto, incluir en los proyectos de resolución pacífica de conflictos el tema del maltrato entre iguales es importante. Se plantean temas como las causas de este maltrato, donde distinguimos factores personales, factores familiares del centro escolar, los medios de comunicación como influyen, factores del entorno. También se tratan los diferentes tipos de maltratos, sus frecuencias, las características de las personas implicadas, las consecuencias del maltrato y los signos que nos pueden alertar de esta situación. Por último, se habla de la intervención. ¿Qué podemos hacer ante el maltrato? En la unidad 3 presentamos protocolos de actuación sobre qué debe hacer el profesorado, qué se puede hacer desde el centro, qué puede hacer el alumno que sufre maltrato, qué puede hacer la familia cuando sospecha que su hijo está sufriendo maltrato o cuando sospecha que su hijo es maltratador. Todos son temas interesantes y que los vivimos en el día a día. Por tanto, les doy la más cordial bienvenida a estas unidades 2 y 3 y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias y que tengan éxito en la tarea.